El principal reto del colectivo es cumplir con el proceso docente y llegar a las graduaciones en diciembre para que en el mes de enero los egresados inicie su vida laboral en los diferentes centros de trabajo. La culminación de estudios, la universidad tomó las alternativas de fortalecer el primer periodo en cuanto a la cantidad de asignaturas con el objetivo de dedicar este segundo periodo solamente a la preparación de ellos, es decir, los talleres para la culminación de estudios. Por eso es que en el mes de septiembre y octubre son esos talleres y ya en noviembre ellos, en la última semana, estamos haciendo los ejercicios de culminación de estudios. En diciembre la graduación general de la universidad y en enero ya ellos se incorporan a trabajar. Ocho carreras se incluyen en esta facultad y cinco son de ciclos cortos. Se graduarán 393 estudiantes en las especialidades de español, literatura, matemática, física, biología, geografía, marxismo, leninismo, historia, química y lenguas extranjeras, tanto por curso regular diurno como por encuentros. En los ciclos cortos se graduarán estudiantes de matemática, física, biología, geografía y química que elaborarán fundamentalmente en secundarias básicas. Fernando Suárez, vicedecano de la Facultad de Educación Media, significó que otro de los retos es lograr la máxima presencialidad en cada año prioritario, aunque la autogestión de conocimientos forma parte del proceso de formación de cualquier estudiante universitario. Cruz Ferrer Sánchez, en directo.